es para mayores de 18 no vamos para mayores de 16 es mi cama vayamos a dormir acaso quieres hacerme cositas esto ya se va a poner esto ya se va a poner o es muy grande o es muy grande ven pronto pues quién se va a resistir a eso chaval tiene sus sanos juicios existirá gesto la razón por la que no te convertiste no mejor dicho el método para convertirse en vampiro con chon 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 es enamorarse de uno ay wey también que íbamos vamos abriéndolo a ver qué nos depara este manga va by kotoyama vamos empezando por el costo 159 pesos mexicanos 159 devaluados pesos mexicanos así que vamos a ver si vale la pena porque barato no es recuerdo los tiempos cuando las mangas costaban 80 pesos 90 pesos que tiempos no ya no van a volver esos tiempos este manga mide 15 13 centímetros de ancho por aproximadamente 18 centímetros de alto ahí lo tenemos el canto de la noche by kotoyama de este lado tenemos kotoyama el canto de la noche panini manga y del lado de atrás pues tenemos ahí un pequeño una pequeña sinopsis no esta sinopsis dice lo siguiente es hora de divertirse por la noche como y amor y lleva tiempo sin poder dormir por lo que decide salir solo en la noche y se encuentra con la hermosa vampira nasuna nanakusa hoy disfruta la noche hasta que te sientas satisfecho niño ah jejeje what the fuck las noches con ella cambiarán el destino de kou comienza esta historia de amor nocturno para mayores de 16 años la sobrecubierta nos vamos a encontrar con la portada original del manga me gusta la ropa holgada pero es muy difícil de dibujar les presento el canto de la noche es el primer tomo kotoyama entonces tenemos la portada esto vendría siendo la portada dice es la primera vez que salgo de noche sin decirle a nadie de este lado tenemos kotoyama el canto de la noche y de este lado por la parte de atrás vemos ahí el protagonista que parece ser se llama kou la historia y originalidad de la misma es el factor más importante para que un manga triunfe el dibujo el dibujo como tal es realmente valioso pero la vida nos ha enseñado que esto puede pasar a segundo plano si el relato es realmente increíble si bien es una historia como más más como para adolescentes para un público pues es un romance no es un romance adolescente la verdad es que me atrapó y a ver ya casi voy a cumplir 30 años y me pareció entretenido de hecho quiero seguir leyendo entonces la historia muy bien la verdad que muy bien diría que exactamente está enfocado para un público de más de 16 años pero bien pudiera leerlo a un chaval de 14 15 años o sea tampoco es como que haya tan tanta ex tantas escenas explícitas de hecho nada más nada más se menciona al sexo o sea no no hay nada sólo hay partes sexis o quizás acercamientos innecesarios a las entrepiernas al busto pero la historia muy bien a ver no busquemos aquí en este manga no busquemos un premio nobel de literatura claro está pero para pasar el rato la historia está muy bien hecha básicamente nos relata la historia de Kouyamori en donde se basa metafóricamente en que la vampira no puede hablar de amor pero puede hablar de sexo y el humano no puede hablar de sexo porque se siente algo incómodo pero si puede hablar de amor porque aunque no lo entiende si le es fácil expresarse entonces en este manga vamos a tener una historia de romanticismo un poco rebuscado porque como te digo juegan con esa con esa retórica o con esa con esa premisa de lo que es el romance en esta historia la recomiendo claro que sí claro que sí la recomiendo la verdad es que tiene partes muy graciosas tiene escenas románticas tiene un poquito de acción y pues muy bien muy bien la verdad entrando al lado artístico y nos encontramos con arte visual y lo primero que me gusta analizar es el trazo los trazos en un dibujo demuestran la habilidad del pulso y naturalidad del dibujante para pasar el lápiz por el papel así como también la limpieza a la hora de entintar o digitalizar su trabajo en este manga vemos que el trazo si bien no es perfecto en la mayoría de las viñetas se siente natural se siente fluido a ver si nos ponemos exigente si le ponemos la lupa va a haber escenas en las que el trazo se vea quizás algo diferente que el grosor de las líneas quizás no va acorde a como debería de ir líneas quizás un poco entrelazadas entre sí a grandes rasgos es un buen trazo se ve natural y siento que va de la mano con el estilo de dibujo de este manga que es un estilo como que como que un poco cuadradito un poco filoso si pudiera decirlo pero a fin de cuentas es un estilo llamativo que de hecho es el principal motivo por el que compré este manga tan solo ver la portada me me enganché me enganché en el estilo que tenía y el siguiente apartado que analizamos son fondos y escenas y tan solo al abrir la portada pues nos encontramos con un fondo y una escena de lo que es el canto de la noche no los fondos y escenas de un manga nos describen el ambiente por el que nuestros protagonistas se desenvuelven y es totalmente recomendado incluirlos en la mayoría de las viñetas porque esto da una sensación más realista de lo que se está viviendo en la historia este manga me ha sorprendido por la cantidad de fondos por página o por viñeta que tiene me atrevería a decir así a grandes rasgos que tiene más de un 80% es que va asociando lo y son pocas las ilustraciones que tienen un fondo blanco entonces para empezar muy bien por ese punto no ya analizando el detalle que hay en los fondos a ver varios fondos que parecen ser de en técnicas mixtas mira aquí tenemos estas viñetas son muy pequeñitas vean el tamaño de mi pulgar y tienen un detalle más que bueno en cuanto a fondos por acá tenemos otras un poco más grandes y vemos que que si es como una es como una combinación mixta no entre arte tradicional y arte digital tenemos sombras tenemos un poco de texturas y en sí los fondos muy bien logrados pero pero diré que el nivel de los fondos y escenas es alto tenemos una gran calidad en este manga y mira no más mira no más la verdad que sí muy bien en cuanto a fondos y escenas también hay que decir que hay perspectivas son tanto atrevidas casi siempre enfocadas al fanservice como podrían ser este tipo de escenas o escenas en donde se centra en las piernas de la de la tipa o escenas vistas desde abajo para que veamos ahí un poquito para que no dejemos nada a la imaginación pero muy bien logrados en perspectivas muy buenas quizás no perfectas pero si rozando el realismo no no se ven no se ven desproporcionadas ni con poca naturalidad el siguiente factor que me gusta analizar son los detalles los detalles y la pasión sumada con el esfuerzo hacen que nuestros dibujos tengan más impacto visual más realismo más vida y ahí la importancia de dar un extra a nuestras ilustraciones y a cualquier tipo de arte que hagamos este manga tan sólo con ojearlo te puedes dar cuenta de que tiene un detalle más que aceptable desconozco ahorita actualmente si este manga es semanal o es mensual pero de momento tiene muy buen detalle mira por ejemplo aquí esta imagen que no tiene gran relevancia en cuanto a vestimenta no pero ésta está muy bien detallados los los meloncitos no entonces si tenemos sombras tenemos texturas en los fondos pues ya dijimos que están muy bien hechos la verdad y en sí los detalles la verdad es que están presentes no 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 son me dan ganas de seguir leyendo no son así que digas tú uy qué detalles tan increíbles es lo mejor que he visto pero sí por encima de la media y casi casi llegando a esa alta calidad premium de mangas que muy pocos he visto no porque son contados los mangas con una calidad este excelente con una calidad casi perfecta después pasamos a la anatomía el arte del cuerpo humano plasmado en el papel nos muestra la gran habilidad y estudio por parte del mangaka para llegar a ese realismo y correcta proporción anatómica y aunque el estilo de dibujo influye muchísimo en ese factor es posible analizar los conocimientos anatómicos de los autores a través de distintos criterios y búsquedas en su obra la anatomía en este manga va de la mano con el estilo de dibujo porque si bien está apegada a la realidad obviamente no nos encontramos con un semi realismo no aquí tenemos como que estructuras anatómicas muy marcadas y lo veo en los pies en los los muslos en las pantorrillas en las manos también podemos ver que casi el uso de la narices es es nulo no es de esos mangas en los que no les gusta dibujar la nariz quizás para que los los personajes se vean un poco más más estéticos quizás eliminando la nariz pero si nos vamos por ejemplo vamos a buscar aquí una imagen en donde se vea la vampirita de cuerpo completo aquí es donde vemos lo que les digo la estructura es como que muy recta pero siguiendo el patrón de la figura humana o sea no deja de lado ese esa proporción anatómica mira por ejemplo en las piernas del de cou se ven se ven con la proporción y con la fluidez que tenían que tener pero con trazos rectos así que quizás este no es el punto más fuerte en cuanto en cuanto a realismo anatómico pero podemos darnos cuenta de que el autor tiene muy bien estudiada la anatomía pues no no nos hemos encontrado muchas ilustraciones más que una que comenté anteriormente en la que en la que la tipa se veía algo cabezona pero en otras se ve muy bien proporcionado mira aquí no no se ve cabezona entonces mira y aquí si se ve un poquito cabezona y las piernas un poco chiquitas no es perfección pero quizás por el tipo de perspectivas que hace por ejemplo aquí está le salió excelente tenemos la cabeza en un plano más grande pero se ve cómo va disminuyendo el cuerpo a ver si bien las piernas las dibujo un poco chiquititas pero es comprensible por el el tipo de visión que estamos teniendo y por el estilo de dibujo que maneja el autor el estilo de dibujo es tu firma como artista es la forma en la que expresas tus trazos tus fondos tu anatomía y los detalles en todo lo anterior mencionado y en el manga el estilo de dibujo puede ignorar uno o más de esos factores ya que aquí entra la originalidad en los trazos el dinamismo en los fondos y escenas la audacia en los detalles el ingenio en la anatomía y mucho más el ingenio en anatomía es lo que vemos en este manga pues este manga se va a destacar por el estilo de dibujo que tiene si bien me recuerda a otros autores como quizás podría ser a chamán king entonces quizás no es lo más original que podamos ver pero tiene su esencia si continuamos leyendo este manga y nos seguimos familiarizando con él vamos a encontrar esa firma del autor ese estilo de dibujo único que lo hace tener un buen puesto en la industria del manga porque a ver ya llegó a méxico entonces quiere decir que en japón pues quizás no es top top 5 top 10 de ventas pero la historia ha sido muy bien aceptada entonces el estilo de dibujo muy bien original con trazos rectos con anatomía muy cercana a la realidad y con escenas y rostros que rozan lo pervertido quizás solo erótico sí erótico y lo sensual entonces todos esos factores combinados en un estilo de dibujo que podemos ver en el canto de la noche por koto llama pero dime qué te ha parecido este manga te lo comprarías vas a ir a leerlo pirateado en internet la verdad es que yo sí lo voy a seguir me ha encantado el sentido me ha sentido como adolescente no es un sentimiento raro si bien me eché unas risas en las escenas quizás el autor no quería que me echará esas risas en varias escenas como por ejemplo cuando salió lo de que te tienes que enamorar de mí es que me dio mucha 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 risa a lo mejor el autor no quería que ese fuera el efecto de su obra pero me enganchó que es lo importante y voy a seguir leyendo esta historia claro que sí y pues bueno nos vemos en el siguiente stream sayonara homies